Bien, muchas gracias. Continuamos aquí en Radio Fórmula y Telefórmula. Y le recuerdo, todo el mes de junio fue un mes de fiesta para Farmacias del Bazar. Celebraron el 67º aniversario, 67 años de servir a la salud de Yucatán y de aquí para donde mande, diríamos, el calendario próximamente. Y vamos a conversar con Erika Elena Vargas, ella es gerente de Recursos Humanos, y con Elena García Cobo, ella es gerente de Mercadotecnia. Muchas gracias por estar aquí. Buena tarde a las dos. Hola, muchas gracias. Muchas gracias. Pues platícanos de entrada, Erika, las actividades del aniversario todo este mes de junio que hoy concluye. Claro que sí. Hoy tenemos nuestro cierre. Tuvimos un mes completito de actividades deportivas. Todo el aniversario fue enfocado a la salud y bienestar de nuestros colaboradores. Tuvimos actividades relacionadas con la salud y bienestar, pláticas nutricionales, eventos de yoga, eventos deportivos, rallies deportivos. Tuvimos nuestra rodada el día domingo 11, la verdad estuvo increíble. Pero lo más importante fue la aceptación que tuvimos por todos nuestros colaboradores, ¿no? La verdad muy contentos. El objetivo de estas actividades era enfocarnos mucho a la salud y bienestar de ellos, pero lograr la comunicación, mejorar nuestra comunicación y obviamente el trabajo en equipo, ¿no? Y creo que esto se logró. Comenzamos, le decía yo a Elena, comenzamos siendo cinco en staff y terminamos como 200 en staff. O sea, todos apoyando, todos involucrados, todos participando y pues bueno, o sea, muchísimas actividades y pues ayer tuvimos nuestro torneo de voleibol. No terminamos muy bien nosotras, pero tuvimos nuestro torneo de voleibol. Hoy tenemos nuestra final de fútbol y el cierre del evento para terminar. Y la idea es, decías, cuestionar a todo el equipo, es que jalen para el mismo rumbo. Claro, o sea, realmente es muy importante. Nuestro enfoque es 100% a nuestros colaboradores. El hecho de que ellos se sientan integrados, que se sientan bien. Realmente ya la empresa es tan grande, tenemos más de 1.300 colaboradores, ¿no? Entonces, la realidad es que de repente ya vemos gente y dices, ¡ay! ¿y este? ¿de dónde, no? Sí, sí, sí. Entonces, ya en la parte de integración, de conocernos, de la comunicación, ese fue el enfoque que tuvimos, ¿no? ¿Cuántas sucursales? 167 sucursales. Acabamos de inaugurar. ¿Es en Yucatán, en...? Toda la península. Toda la península. Yucatán, Campeche, Quintana Roo. Tuvimos nuestra apertura la semana pasada en Cancún, Villas Otoch, Otoch Paraíso. Y ya la próxima semana tenemos una apertura en Ticul. Le llaman a la farmacia de los yucatecos, don Rodulfo Montero. Don Rodulfo Montero, así es. Fue el fundador. Él fue el fundador de nuestra empresa. 167 sucursales en toda la península de Yucatán. Elena García Cobo, gerente de Mercadotecnia. Elena, gracias. Aniversario, pues, 67. Platícanos de esto. Así es. Bueno, hablar de farmacias basadas es hablar de tradición, es hablar de las farmacias de los yucatecos. Creo que al formar parte tan importante de lo que es la península, evidentemente buscamos cuidar y cumplir nuestro eslogan, que es comprometidos con tu salud y bienestar. Y qué más que hacer, lo que evidentemente con nuestros colaboradores en marco de este 67 aniversario. Lo hicimos, fue una actividad o una agenda, como comentaba la licenciada Erika, llena de un montón de actividades. Y gracias a nuestros aliados comerciales, que son esos laboratorios, esos que día a día no solamente nos dan sus productos de calidad para nosotros poder vender en nuestra farmacia, fueron ellos los mismos los que nos apoyaron para realizar estas actividades con calidad, con, evidentemente, seguridad. Y sobre todo que cumpliéramos esos objetivos, que es no solamente transmitir ese compromiso de salud y bienestar con aquellas personas que van a una farmacia, que entendemos perfectamente que cuando vas a una farmacia es porque o te sientes mal o tienes a alguien que te sientas mal y necesitas esa asesoría, sino también con nuestros colaboradores, que ellos lo puedan sentir para, evidentemente, transmitir. Traducirlo en un mejor servicio al cliente. Eso es correcto. Que es una de nuestras banderas y estandarte lo que ha sido Farmacias Bazar durante todo este tiempo. Nuestro servicio y sobre todo la seguridad. Que cuando tú vas a una farmacia es Bazar, tengas ese respaldo, esa seguridad de que el medicamento que tú vas a comprar es un medicamento de calidad que viene gracias a estos mismos aliados comerciales que son empresas grandísimas de toda la industria, tanto nacionales como internacionales, que confían en nosotros como esos puntos de ventas para llegar a los clientes y evidentemente ese servicio que nosotros podemos prestar con esa asesoría cuando el cliente necesita algo, porque a veces le preguntamos muchísimo más al encargado de la farmacia o al colaborador de la farmacia que al mismo médico, porque sentimos como esa confianza y evidentemente es lo que buscamos transmitir. Y al mejor precio, por supuesto. Sin duda alguna. Porque es un mercado muy competido. Sí, sí, sí. Y más ahorita, ¿no? Pero pues para eso es el enfoque, ¿no? Para que nuestra gente se sienta comprometida, consentida, arropada. Y cuando uno se siente así, pues da lo mejor de sí, ¿no? Y eso es lo que estamos apostando, ¿no? Eso es correcto. Bien, pues ¿qué más viene, Elena García? Vienen muchas cosas. Farmacias Bazar están en una etapa de hacer cosas nuevas, de hacer cosas muy interesantes. Ya próximamente vamos a tener unos nuevos lanzamientos, unos nuevos canales de venta que nos van a ayudar y no solamente va a ser ese servicio de domicilio que nosotros tenemos, que sabemos que es maravilloso, pues es mínimo de compra y 100% gratuito. Evidentemente, al abrir un nuevo canal de venta va a facilitar muchísimo más el poder comprar medicamentos en la farmacia. ¿Los buscamos en línea? www.farmaciasbazar.com Están en Facebook. Facebook, Instagram, Twitter. TikTok. TikTok. En todos lados. También de eso se habló en estas reuniones. Sí. De los nuevos canales. Pues muchas gracias por compartirnos esto y a seguir conversando sobre el tema. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. 67 años de acompañar la salud de los yucatecos. Así es. Es un buen motivo de celebración. Por supuesto. Sin duda. Gracias a todos. Con toda la actitud. Muchísimas gracias por la invitación. Erika Elena Vargas y Elena García, Farmacias del Bazar.